... ...estamos en un lugar que yo creo que conocerán muchos de ustedes. En la huerta El Corchero. Y en este programa de hoy, en esta jornada de jueves, último jueves de cada mes, ahí ya con las cámaras de José Gallardo, Nacho Garrido, tenemos la posibilidad de mostrarles el por qué ronda Enamora. Y Enamora, miren, Enamora por su tierra, Enamora por el sol, Enamora por su temperatura, Enamora por su altitud. Vamos a contarles quién se ha enamorado de ronda por estos aspectos. Por invitarme y tener la posibilidad de mostrar nuestro sitio donde vivimos y de hablar un poquito sobre lo que hago y lo que soy. Pues nada más abrir estas puertas, la verdad es que decíamos que el aroma ya nos gustaría que... Bueno, ustedes lo pudieran comprobar. Y es fácil hacerlo, por cierto. Ahora vamos a hablar de ello con Martín Kieninger. Pero nos encontramos precisamente ya en la bodega como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que son estos barriles que realmente, bueno, pues son distintos, no sé si por el tipo de uva o no, Martín. ¿De qué tipo de barriles estamos hablando? ¿Cuántos litros tenemos hoy por hoy aquí de cara a lo que va a ser este año próximo, no? Aquí estamos hablando de barriles de 225 litros, son los pequeños, ahí en los laterales. Y aquí tenemos cuatro barriles de 500 litros. Lo tenemos mezclado entre roble americano y roble francés. ¿Quieres también saber las empresas, dónde lo he comprado? No. No, sea como sea lo cierto, es que siempre se habla de realmente quizá lo mejor, ¿no? A la hora de mantener y de tener una bodega. Hablamos de roble francés y americano, quizá, ¿no, Martín? Hombre, esos son los barriles que hoy por hoy se suele utilizar porque se ha demostrado que son las mejores maderas que mejor se adaptan, aunque también se han sacado últimamente buenos robles de Eslovenia y de otros países. 4.500 litros podemos tener para la próxima cosecha, para el próximo embotellado, para que lo entiendan todo el mundo. ¿Cuántas botellas supondría eso? 4.500 son algo más, 5.500, casi hasta 6.000 botellas vamos a llegar este año. Sí. Más con buenas críticas y buenos premios obtenidos ya desde el pasado 2007, que nos comentaba Martín, que, bueno, comenzó a presentar realmente al mercado lo que era su producción, ¿no? Año 2007, ¿no? 2007, sí. aquí vemos ya el 2007 ya nos ha salido un vino bastante bueno era el primero que mandábamos que llevábamos al mercado con una producción de dos mil y pico litros, botellas dos mil y pico botellas y bueno a nosotros siempre nos encantó nuestro vino desde el principio además cada año estábamos mejorando y en el 2007 lo llevábamos también a diferentes sitios clubes de cata al guía penín y realmente recibimos ya muy buenas puntuaciones en adictos a la lujuria por ejemplo la máxima puntuación para el 7 vin en guía penín para el vinana 2007 recibimos hasta 89 puntos entonces ya estábamos muy contentos con nuestra primera añada a la venta esto seguíamos estamos ya poco a poco mejorando hicimos también fermentación en parica y ya para el 2009 los tres muestras que mandé este año a la quía penín los tres que es el 7 vin 2009 que vemos aquí el vinana pino noa 2009 y el vinana 2008 recibieron los 3 91 puntos y nos alegrábamos mucho y estamos muy contentos con que también el público también los expertos de cata valoran nuestros vinos positivos quizás insistir 93 o 98 puntos sobre cuánto porque la categoría y 93 sobre 100 por lo que no tenemos por lo que tenemos entendido los martes son postulaciones realmente muy altas lo dice de manera muy humilde es sencilla pero son realmente calificaciones y bueno unas evaluaciones magníficas de estos caldos ¿no? ¿no?